El pasado 27 de octubre en el Hotel Radisson se llevó a cabo un encuentro de educadores que trabajan con los escolares de nuestro país, con el fin de analizar diferentes aspectos que tienen incidencia en el desempeño escolar y docente. Isabel Román, del programa Estado de la Educación, Lupita Chávez, exdecana de Educación de la UCR, Vanessa Gibson, de CINDE, y Irena Roussac, de Intercambio Académico de Alemania, desarrollaron temas prioritarios ante los educadores en este encuentro. En este sentido se ha conformado un centro Costa Rica, allá en la Universidad de Osnabrück, el único que existe en Europa y en Costa Rica. Un punto de unión, un puente para el intercambio científico en proyectos en educación, en proyectos en ciencias. Estamos trabajando con la Universidad de UTN en un proyecto futuro para el Golfo de Nicoya. También estamos desarrollando iniciativas para trabajar en el tema de la formación profesional de los trabajadores, que es un tema importante con la Universidad de UTN. También en temas educativos con la Universidad Nacional. Las escuelas son idocentes en Costa Rica y sus retos ante la crisis. La visión del Estado de las escuelas. La innovación que nos llegó frente a la educación. La internacionalización y otras opciones de aprendizaje y de enseñanza para estudiantes y docentes. Fueron tópicos analizados por las especialistas, por su relevancia ante la difícil realidad y el futuro del sistema educativo. Nosotros consideramos que hacer este tipo de encuentros donde participen universidades, en este caso de Alemania, compañeras de las universidades de Costa Rica, gente del Estado de la Educación, vienen a fortalecer este conocimiento que tenemos que tener sobre lo que se debe hacer para superar esta crisis. Con la Universidad de Osnabrück, el Instituto de Investigación y Educación tiene un convenio y tiene un programa con la DAD. Entonces se han realizado intercambios internacionales con estudiantes, con docentes. Se está trabajando investigación sobre formación docente. Este encuentro entre docentes forma parte del intercambio académico comparativo de carácter transdisciplinario internacional e intercultural entre Alemania y Costa Rica en temas como educación, paz, economía, medio ambiente, biodiversidad y sostenibilidad. Gracias. 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 Gracias.